Quédate aquí, ya comienza ENERGIO TABÚ Es que todo mundo habla de eso, todo mundo habla de árboles, de flores, de plantas, de escate, del calentamiento global Unos dicen que es un problema, yo digo que es la solución No, no, pero, pero sí, yo vivo una vida muy solitaria, vivo con mi padre, que me quedé retrasado ¿Qué mi hijo tiene que? Muy buenas tardes, mi nombre es el Dr. José Ignacio Corgi, llevo 30 años estudiando el síndrome de Corgi Sí, sí, desde que era pequeño, yo sospechaba que tenía algo raro Yo lo traté de enderezarlo en el camino normal, el camino correcto, pero no hubo forma Siempre se agarraba con los árboles y las plantas, yo no puedo plantar nada acá Luego de varios intentos y la quinta caída, supimos que ya no había vuelto atrás, lastimosamente Bueno, si Mohamed claramente presenta el síndrome de Corgi, tiene el principal síntoma que es una Aversión extrema hacia todo material vegetal a base de carbono A nivel mundial existen 7 personas que padecen el síndrome de Corgi, por eso es tan poco conocido entre las masas Una de ellas es la famosa reina de Inglaterra, que tiene el criadero más grande de Corgis en este planeta No, no, pues de ahí, siempre hemos sospechado del retraso, de la discapacidad Pero señor, no es ningún retraso, es un síndrome ¿A qué salvada? Vamos a poner a bretear el hijoputa Pues sí, esta es una nueva etapa de mi vida Pues fui a donde el doctor Corgi y me dijo que padecía de este síndrome, el síndrome del Corgi Entonces ya no soy un retrasado, ya mi papá me va a poner a bretear y me dio este juguete Carl, es mi mejor amigo ahora Bueno, pues una cura no nos ha parecido algo necesario, ya que no es realmente un mal, sino un simple síndrome Las personas que lo padecen pueden tener una vida común y corriente sin que nadie sepa que parecen del síndrome de Corgi Yo personalmente lo padezco desde hace 37 años y puedo tener vida normal con esposa, hijos y obviamente mi Corgi La verdad, no creo que, no puedo creer que vaya a decir esto, pero creo que ya estoy aprendiendo a querer la naturaleza Tengo mi futuro pintado, color esperanza ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.